Quiste ese título, bien Bolo estaba, me llegó a buscar ahí a chingarme a mí, en la ceiba estaba yo con el 4 Él es el que llega ahí, no yo, yo no ando buscando a la cindy siempre la he visto con uno que creo que vos lo conoces también yo que ando en una motilla rojita, entonces yo creo que es más que amigo de la cindy porque casi todo el tiempo anda con él Más que amigo no usted, bueno yo porque casi todo el tiempo con él Es una amistad que siempre le pido favor solo a él casi para que me lleve allá Yo me he puesto a pensar que a la mujer ve a su novio o más de algo así, pero lo contrario no los he visto haciendo nada malo Solo que siempre la veo con él, verdad y es como quien dice Yo porque ayer yo le dije mira, le dije yo estoy jugando y bailando, pero no tengo que decirle Ayer justamente la vi a usted con él en la moto, entonces el sábado si no la vi ni nada Vaya con él andaba yo ahí, él estaba sentado yo ayer y fue cuando usted llegó a chingar ahí, hasta la moto le iba a botar Vaya pero usted dijo Cindy de que él le dijo de que fueran a molestar allá, o sea que fueran allá al baile Él fue el que le dijo Sí, él fue el que me dijo, pero que los echaran un par de ahí desde el sábado allá Por eso allá en el baile donde fue el problema No, en el baile, pero fue más ángel Más que la culpa no la tiene esa bala Cindy, ni solo digo que los dos Por eso los dos, y más que la Araceli que lo llega a buscar sabiendo de que Sí, eso también a veces la cosa de que por ejemplo, ella de que le sirve andar peleando con... Ahí está y aquel... No, tampoco va a tener que pelear con diferente mujer Esa es la cosa Porque el hombre tiene la maña, ella lo que debería hacer es de que Sabía que se quitó la cólera con la mujer, pero para que lo va a tener ahí mirándole a la carota siempre al hombre Ahí está Para así, también para que va a ser un problema Sí hombre, pero eso es lo que estaba diciendo, para que fue hacer ese problema Para no ser escándalo mejor Sí, porque la respuesta después es para ella también Sí, porque mira ahorita que es lo que se llevó Sí, porque se está relajando también ante una persona que no vale la pena Es como esta, te tengo con la mujer también Ahí está Ahí está Ahí está al revés la cosa Aquí es la mujer Es el hombre Lo bueno de eso condena a cada rato Tengo es él Mira cuando me vino a reclamar Ahora con la Araceli Nos agarramos a las donas Aquí yo agarré piedra y ella agarró otra cosa Nada ¿Qué está ahí tenés que hacer? No, tampoco uno se va a dejar que le peguen tampoco Ah, pero es que media vez te lleva a molestar Pienso yo peor tomar No hombre, pero no es para el caso No agarra botella uno vos ¿Cómo? ¿Vas a venir yo bien bola? No, yo nunca he agarrado botella Nunca No, pero hay personas aquí No, pero hay personas aquí Y en bola, pero yo nunca Son las más peores De primero la Araceli Eran buenas amigas O hasta cuchillos agarrados dice Hasta cuchillos agarrados Supuestamente Era la Cindy con la Araceli Eran amigas Eran amigas de Cindy Desde chiquita Cuando estaban allá Esa más Porque son hermanas de leche Ah, la Cindy Yo te da ese cuchillo Porque usted anda con la Lupe Mejor no chingue Vaya Ahí si claramente El hijo te va a ver Que los tres están desnudos Y vaya ahí Me da la chingada la carona Aquí le hace la Cindy Dile a la chingada Oh, te lo están quitando Ahí está tu padrastro Mira Imagina si nada Ahí va a decir Ni mierda Mirate el padrastro Mira ella Que va a hacer Papito Papito dame pacha ¿Qué quieres que no me atrate a Cuchín? ¿Por qué me saco que me atrate a Cuchín? Ahí está mejor Ahí que miren qué hacen Ahí que miren Ahí que miren Yo he visto que la Cindy Cuando se malea Una vez se van los pijazos Y ahorita No, ¿qué pasó Cindy? Solo le gata Le gata Y yo miro desde que con la audilia Tienen la... ¿Y qué cree? Que me vaya solo El que me quiera zampar mi vergazo Que se me venga encima Primero no voy a ir yo El pendeja Mi huevo ¿Por qué? Porque usted se le va a ir sola Tal vez voy a ir yo El pendeja Y todavía la misma La otra vez Primero que se dejan para acá No, no yo buscar los problemas Que nadie No me chica La audilia le dijo Que en el campo hace sus babosadas Mira así se peleó Y aquí mira Como yo la acepto Que sí ¿Por qué me borran del pelo? O sea que la audilia ahí en el campo Al aire público hace sus babosadas Así dijo Así dijo En el campo En el campo tampoco En el campo tampoco Se ponen a chapiar Ay no esa Porque un día estaba viendo Con una persona Estaba viendo unos videos Yo y le dije miren Esa mujer La audilia Vaya por eso le dije a ella Decirle que te mande fotos De campo Y se lo dije a ella O no se lo dije En el campo Si yo si hago las cosas Pero no en el campo O sea que ahí estaba echando su bolito En el campo Bien estaba volando Es que a la mujer le vale madre todo No es que estaba verde Sacate Porque le echaron la bomba Lo volé bien Parecía en chapiar Pero bueno Lo bueno es que si ya se han tocado las mierdas Pero si lo hizo en el campo o no? No en el campo A mi me viene valiendo verla En el campo puso cocina Es que mira La pusieron en la llanta Porque yo sé que no me da vergüenza Porque no tiene mujer Bueno Sabes que es lo de ahí del campo De que hay unas llantas Que están como que fueran señores de la moto De plano ahí me la pusieron como que fuera No tampoco No pues si dices que es eso Pero yo me imagino nada más Verdad Que imaginación tenés Ah suelaran Y o sea que Él se imagina más bien las cosas Y cosas que no son más Y le ríen que más o menos Por ahí van igual No se ríen Y el que se ríe Se ríen No porque yo me río Es que uno sabe enojarla Con las cosas Por eso no peleemos Yo creo que es un montón Pero no hay que pelear Ahí sí que Tuvo algo fuerte El guerrero Yo no sé ¿Y cuántos puntos le pusieron a la cosa? No te puedo decir que no le he visto No le han comentado No le han comentado En todas las indias Botella tras botella Ando tirando Ando tirando Ando tirando Ando tirando Ando tirando ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted cómo lo sintió Cuando supe que le pegaban El botellazo a la Araceli? Pues yo me asusté Porque como vino mucho Decirme que le habían hecho Lata la cara a la Araceli No sabía ni que tanto le hicieron ¿Y ahí me llamó aquí? No porque todavía llegó ya la noche ahí Solo vico por aquí ¿Y ahí? ¿Y si lo iba a pegar aquí? Aquí tenía la sangre Pero aquí tenía pelear Ya están solo dejando Los que no hacen pleito 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 Los sacan a la mierda ahora Ahí me dieron Primera vez Yo me asusté Si yo estaba casi durmiendo Cuando la Kayle me llamó Que la Araceli estaba Yo no sé porque ya Pero eso fue ya tarde Fue como a las 10 de la noche Fue como a las 9 y 40 tal vez 9 y 40 Y la hija No, la nuera Ni a Huyncho creo que es Vos solo la fuiste a tirar Allá nada más Solo para que le dieran su verguía Mira pe Mira aquí hay varios Sus padres Principalmente Titio Y este es un bau Que tiene que llevar la Araceli Me hubiera dicho No, no te voy a llevar Y ya No, no No, no Si esta bien Si esta bien lo que hiciste llevarla Pero veras estado con ella Es que yo bajándome la moto Y como va a poder chupacabra Si yo Viendo que tu padre Hasta el solito cae Ya se imaginan No me aconsegui Yo no andaba tambor Ese día no andaba tambor Si yo Parándole la moto Y la doble pata Y así se quería pelear con Will En un tiempo chupacabra Un tiempo que decía Que quería pelear con Will Imaginate Este es un brazo Will Es como el triple El de Pelug Si Pasa un mes llorando Y ahorita Cindy Solo esta esperando a que Le llame la Araceli Si ella quiere Mastratarme Quiere hablar conmigo No me lo diga Si ella quiere Ya le quedo miedo a la Araceli Para hablar con la Celia Ah si Estaba dando buena Ya le quedo miedo Porque la Araceli Si ella sabe No le pasa nada Que llora No es tonta No se Es que no hombre Si no sabemos Habia muchas maneras Porque imagínese Pero yo no me siento Pero yo no lo viento mal Pero vamos al punto Usted las mata todas Y imagínese Quienes van a sufrir Usted no Sus hijos van a sufrir No le pasa al frente Porque ellos se van a quedar Sin un sustento De cada semana ¿Por qué? Porque las consecuencias Si usted comete Mejor Miren Cuando usted dice ahí Llámenos a nosotros Vamos a llegar a grabar un video Y le vamos a llegar a pegar la cara A ti Y para que se vea Que él la busca a usted Cosa que usted está diciendo Eso voy a hacer Porque aquí siempre llega Ahí a chingar Que lo puede Que anoche Llegó Todo el vendedor le dije Mira no quiero problema Le dije No quiero problema No es que Mira Lo que le dice a la Araceli Ayer no se me pasa Ajá Si lo merecía Porque ella se lo llegó a buscar Me dijo Es que obviamente Fue feo Para que lo merezca Eso también Para que él también lo merece Yo lo que digo Es que obviamente El problema Ella misma Lo fue a buscar Otra de las cosas Es de que No es de que Uno sea algo Como que Se ve Como que Está a favor de esa persona Pero anteriormente Lo que tanto le decían Lagartija A los del grupo Y ahorita la están defendiendo Bien Agarran La Morelia Porque No se que Es que era El que busca En cuenta A mi lo que me dio Lástima No Es que solo Aclarando Yo no estoy defendiendo a nadie Porque yo no hubiese Verguez Aparte que yo hubiera estado ahí presente Estaba reclamando a la Cindy La que tiene que reclamar Yo no estoy reclamando Ustedes empezaron a averiguar Yo no estoy reclamando nada Yo lo que dije ahorita Que fuera la Araceli Y ahí donde está durmiendo Titi Le pegaron un envasazo Yo también Ahí está Y más que todo Quería escuchar Como pasó todo Yo estaba hablando también Porque yo lo miro en la nueva Yo lo vi Yo lo vi cuando viene Yo hablo lo que miro Lo que no Y por la culpa de la Araceli Si yo no le voy a decir a la Cindy Mira ella no se va a acercar a Titi Y la que tiene que Ver a la Araceli en eso Pero si Lo que yo digo Es que Pongale que Tampoco están así A matar de una vez Si porque ella le da un mal golpe La puede matar Pero es que Ah bueno que Si yo digo algo Es que algo Mira que Yo no la Yo estaba molestando a ella Ella solo llegó Ella con mi pelo Simplemente con que ande con el marido Ya la está molestando Pues si Pero la agarró del pelo Lo que voy a hacer yo Cuando Titi llegue a molestarme Métale un envasazo a Titi Yo cuando Titi llegue a molestarme Lo que voy a hacer Voy a llamar a alguien del grupo O si no Yo misma Voy a ir a buscar a la Araceli Y le voy a decir Que le diga a su marido O grave ahí Aunque sea un paso de video Cuando él la llega a molestar a usted Para que se mire pues De que usted está evitando el problema Pero Él es el que lo sigue a usted Él es el que insiste Para que usted Ande con él Si porque anoche me llegó a buscar Y ahí está mi amigo de testigo también De que vaya a abrazarme De ser mi querida Pero todo así También le das entradas Por eso que él te gusta Si yo le diera entradas No lo estuviera mandando a la mierda ayer Eso de sin voz Acaso usted mira pues Entonces no se meta a hablar ni mierda Porque usted no mira las cosas Yo me meto porque tengo trompa Vaya entonces Vení a hablar de aquí peor y hasta allá Estás hablando Escondido hasta ahí Yo me digo que las hijas Se llevan hambre Porque llevan hambre Con las hijas Mala onda Yo no me escondo No o sea que como que se llevan hambre Ahí está Ni yo tampoco me escondo Ni yo tampoco me escondo Usted no se mete a hablar Pues si Voy a tener que respetar No deberías andar con él Y que puta es usted pues Yo ni ando con él Para que usted ande hablando mierdas No No Cindy ¿Para que lo metes en tu cuarto? Para que te denudas con él ¿Y qué sabe usted? ¿Qué sabe? ¿Usted vio con sus propios ojos? Si aunque te mire Mira el Calvin te vio Y decís que no Porque yo ni mi cama tengo ahí Para que él solo llegue Para que él solo llegue Por eso la quité ¿Por qué? Porque él cada vez llegaba Y no hablaba Yo solo escuchaba la moto Cuando tenía yo mi cama ahí ¿Qué es lo que miraba? Mirando por el portillo Las puertas No A mí esa mamá Si me emputan Por eso yo pasé mi cama Por otro lado Porque siempre tiene la maña De ir a ver Y de ir a guanaquear a uno Esa es la mierda Que más me cae Eso es lo que nos dice el pisao No seas pajera No seas pajera ¿Qué crees que pendeja soy yo? Si bien vos lo has llegado No te di No te di No te di Yo te dije que no Y que andate por la Kelly Es que la Kelly no me quiera Ya que no se que Todo Es que lo que más es que Toda la vida quiere quedar bien Es que yo no quiero quedar bien Con nadie a mi me da igual El que me juzga Es cierto Y usted si quiere quedar bien Se queda bien No Es que yo no me hago saltes Dijiste lo que dijiste Yo no me estoy haciendo tanto No se meta en mi vida usted Yo no me estoy metiendo su vida No te metas en mi vida Yo no estoy juzgando su vida Yo no estoy juzgando su vida Yo no estoy juzgando su vida A mi me lo dijeron Yo no estoy juzgando su vida Yo no estoy juzgando su vida Estamos igual Y no que doña Lupe solo trompa Usted lo mismo también No porque aquí estoy Yo no lo voy a zampar un pino Ya habla doña Lupe que solo trompa Que se vean los vergas No que solo estén alegando y alegando Están hablando de ella Y cuáles están dos Ahí les está echando la mano Que la Morelia cuando entró Y cuáles están dos Las dos nos juzgamos Aquí todos nos juzgamos No será que la Odi también quiere a Titi Pero hasta le gana mucho No es un caito 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 Yo jamás nunca le he hablado de ese hombre Está fregando mucho Ahí sí que ¿En qué van a quedar con la Cindy o qué? Ahí está pues Ahí está pues Ahí está pues Bájate a Citi ahí abajo Bájalo ahí que lo baje Usted Odilia Que va a quedar con la Cindy Si no lo bajamos No porque Es que mire pues Yo les pregunto porque Como que se llevan hambre o algo así No ni por qué mala onda Se van a quedar a tu pelea No yo solo nomás les pregunto porque Estaban bajas de tirar ahí como que Te van a acariciar Es que yo no le voy a sacar a alguien Un primer vergaso Que me lo soque él O que se me venga encima de alguien Aquí lo recibo también Ahí lo soponeo Aquí lo recibo Es que Bajo es aquel que se va de un solo Uno tiene que saber pensar Mi pendejo soy yo Puedo irme un solo Nadie es pendejo Solo espero mi vergaso El primer vergaso Ajá y ahí vas con el envaseo Vaya enseñarle Cindy Que se puede tirar el vergaso Se cree la buena mierda Yo no soy buena mierda No ando de arrastrada Y yo si ando de arrastrada Sí porque ando con hombres con mujeres ¿Y qué puta sabe usted? Ay Dios mío Y usted no Aquí en la aldea Mira Pueblo chico infierno Grande mami Madre de plano usted así Hizo una vez por eso No yo jamás ni nunca Puedes saber las cosas Aquí nunca Yo le mentí con un hombre con mujer Y nada le dicen va Quería que lo bajaran Pero no se quiso bajar Titi mañoso que es No respeta a la mujer Ahí está bachorote por Chimón Mira Está chimada la Cindy Vaya a ti sabe Eso lo vamos a hablar Titi Más tarde oíste Más tarde van a hablar Es que Titi no aguanta Es que Titi no aguanta Es que Titi no aguanta A pelear Titi no aguanta El punto está de que mira Que vos estás ya como que incitándome Que me peleé con él El punto está de que después se meten un lindo Y se meten mucho Son tres Va a imaginar Pasas tres Pero si van a pedir Si van a pedir Si van a pedir Si van a pedir No van a pedir No van a pedir Solo le dije Que se bajara Y que viniera a hablar acá Así como dice la Morelia Que tal vez yo quiera a Titi Yo no Ni he cruzado No pero usted está defendiendo a la Araceli Que mala onda Que le de con una botella a alguien Es que mira En la vida En la vida Con la mano Mira Pues muchas personas dicen Que yo no sepa hablar Ni nada de eso Que esto y lo otro Pero en la vida Hay muchas clases de personas Hay personas De que le gusta golpear A tipos que son malos O está como la Odia Ahorita acá La Cindy No es una persona Que se deje Pero la Odilia Es una persona de esas De que le gusta Golpear a personas Que le gusta golpear A las débiles Está claro Morelia No es que porque Está defendiendo a Titi Ni nada de eso Ni que le guste Y otra cosa es que la Cindy Le está diciendo cosas a él Eso sí también Le está diciendo Que en el campo Eso que estaba en el campo Así como ella me dice Están cociando Yo también Que pucha Si de plano Ella me puso una cámara En la cuca Por eso ella mira Todo con que diferente Pico me meten Pero si te miramos con uno Y con otro Te vas a los cañales No me miran los cañales Vaya Entonces usted me puso una cámara Entonces en la cuca Te miramos pasar a los cañales Es que ella mira Mira Marco Ella mira que diferente Pico me meten Cuando es así Así como la odio Le puedes decir Ah es que vos fuiste el colchón No vos te pusieron así Y usted también Está fácil Si es que la otra vez Hasta pelón Estaba hablando Que la Cindy venía con un muchacho de allá Es una moto Un delgadito Ajá Estaba hirviendo Y nosotros íbamos allá Bueno muchachos Entonces es que Ya están riendo ahí Más que todo Mira Pe Ah Cindy mejor Mejor Si escucho Si Titi La sigue molestando Mejor no le corresponda Ni nada de eso Así como quien dice Estar con él Mándelo a la chingada ¿Por qué? Porque mire Para los que ya le salió Ayer Estaba bien molinosa Vaya lo que era La Cindy Por eso que él Se la lleve la fuerza Doña Esperanza Está mala Doña Esperanza A mí me cae mal Que se meta a hablar Por Dios Vaya Vaya No puede hablar Tranquilo ni verga Porque ellos no se meten a hablar Te estoy diciendo Que la fuerza se lleva a la nueva Si no estate quieto ¿Qué putas hay usted pues? Fucsica Tampo Si hombre Hombre De riñones No es que no lo de ella Lupe Yo siempre a ella Lupe Mire que me alega Y me alega Y si se me viene Yo no voy a aprender Si no es tan boto Nadie Nadie Por acá vamos a dar este video Y ya se va a estar a dar el teléfono Es que la Gracelyn no le va a alegar Porque a ella le tiende miedo Yo le digo a ella que mejor se aleje de Titi ¿Por qué? Porque obviamente la Gracelyn no va a dejar a Titi Y haga lo que haga El problema está de que a la Gracelyn la daña Y vienen Dañan a la Gracelyn Y Doña Esperanza esta mala Entonces más se va a enfermar la uñita Entonces mejor Yo creo que Usted Cindy ya está grande Y pensando sabiamente Pues usted es mejor No Porque ¿Para qué se va a hacer grande ese problema? Más de lo que ella está pues Bueno entonces Por acá Porque las consecuencias que pueden pasar Uno nunca sabe pues Chismón Bueno entonces Eso era lo más Que Que queríamos Aclarar Bueno Más o menos Aclarar El problema Es sanamente Es sanamente Yo me voy a quedar con la ODI Y con la Cindy Es sanamente Te llevan ganas Es sanamente